La vida con Dios, de verdad yo he perdido la oportunidad de vivir en eso y la verdad es que lo que hicimos y con mi padre hechos y mi hermosa es que no, no soy el proceso que tomaba nada y dejaba en el museo y me echaba y me invité a cantar con Dios y eso fue lo que mi vida me hizo. Bueno pues yo soy Mónica, tengo 16 años y la verdad yo soy apenas un edad que dice Max, me llevo mucho. No pensaba que el latino me hubiera gustado, pero fue hermoso. Nunca había vivido algo tan fuerte. Yo en serio le recomiendo a todos los chavos que se metan, que si conoce a ustedes alguno en serio, díganle que se metan, porque tu movimiento funcionaria no es ni como una familia. Es un apoyo, son amigos que te hacen seguir adelante y rúmpete a bailar. Bueno, eso es eso. Gracias. Bueno hermanos, estamos muy contentos por esta experiencia de vida aquí con nuestros jóvenes. Ya benditos a Dios, son dos retiros seguidos en este verano y sentimos la fuerza de los jóvenes. Esto nos se palpa y enueva el corazón y enueva el alma. Y ahorita, venimos a ustedes, venimos a este retiro a mí y me trasladan, escuchando el evangelio de esta tarde. Cuando Jesús envía a sus discípulos, a sus amigos, a su equipo, a los que están con él, los envía de dos en dos. Imaginemos una tarde, el sol, el campo, el camino, el pulvo del camino. Y ahí, divisando casitas a la izquierda y a la derecha, platicando uno y otro la experiencia de Dios que vamos a hablar, que vamos a decir. Y ahí van y llegan a otra casa y los reciben y platican con los niños, con el Señor, con la Señora, les dan un besito de agua, se despiden y siguen avanzando y van a la otra casa y van transcorriendo la tarde. Y ahí van, llegan a la noche, les ofrecen hospedaje y el siguiente día siguen caminando, llenos de gozo por sentirse recibidos, por sentir que lo que llevan en su corazón, otros lo aprecian. Y ahí van por las casas y por las calles, caminando y compartiendo el tesoro que llevan en su corazón. ¿Qué llevan? No llevan maletas, no llevan dinero, no llevan nada más con que apoyarse, más que la bendición de Dios, más que el saberse, llevados por Dios, impulsados por Dios. ¿Qué llevan en sus bolsillos? Y sin embargo, llevan el corazón rebosante de Dios, lleno del amor de Dios, de la ilusión de Dios, de la luz de Dios en su corazón. Y ese fuego que llevan en su corazón, los impulsa a ir a una y a otra y a otras y a todas partes. Y emplear un día y otro día y un mes y un año de toda la vida. Qué hermoso es sentirse seguidor de Dios, del equipo de Dios. Imaginémonos ser nosotros esos apóstoles y llevar el mensaje de Dios, no con la fuerza de las armas, no con la imposición, no con la violencia, sino con las palabras solamente, con el servicio, con el cambio, con la sonrisa, con el afecto, con el amor. Y llevando en el bolsillo, lo más grande que puede haber, lo más grande que puede haber que es, dice San Pablo, que no me glorie en otra cosa, que no sea la cruz de Jesucristo Nuestro Señor. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más valiosa podemos llevar que en la cruz del Señor en nuestro corazón? ¿De qué otra cosa podremos presumir, sino de la cruz con la cual Jesucristo dio su vida por nosotros? La cruz con la cual Jesucristo nos dio vida y nos da alegría y nos da fuerza y llena nuestra vida, nuestro corazón de su amor, de su fuerza. Jesucristo nos impulsa, nos impulsa sin esperar cada cambio, sin esperar cada cambio, sin tener temores, nos impulsa y nos lanza a la vida sin miedo, sin pensar si vamos a tener éxito o no. el Señor bajo en nosotros y nos acompaña y nos llena el corazón con fuerza y con su amor eso también lo vivieron estos jóvenes en el retiro con esos apóstoles jóvenes que ya han sentido al Señor, que ya han experimentado a Dios y que ahora lo comparten con sus corazones, con sus sonrisas con sus juegos con sus cantos que hermosa es la vida de esa manera como no renovarse la fe el espíritu apostólico al ver como juntos podemos comunicar el mensaje de Dios y dice el Señor, vayan de dos en dos de dos en dos ¿por qué? no vayan solos llevar la paz solos no, no, es una paz falsa o la paz se vive entre dos o la paz se gana entre dos o en todos los estilos porque ir entre dos es vencer la división vencer los odios vencer las antipatías vencer lo que no se para es ser capaces entre dos hermanos entre dos comunidades entre dos grupos de amigos alcanzar la paz y transmitir la paz vencer los odios y las divisiones hermoso es que a través de los grupos trabajando juntos se pueda anunciar lo que dice el evangelio que el reino de Dios está cerca que Jesús está cerca que Jesús vive en nuestro corazón que sentimos a Jesús en nuestro corazón eso es lo que dice lo que dice Jesús a los apóstoles díganles díganles que el reino está cerca díganles que Dios está cerca tan cerca que se puede vivir en cada corazón díganselos y siempre en la paz y salen los enfermos y sirvan a los demás y dice Jesús vayan de casa en casa el mensaje para ser eficaz no ocupa redes sociales estrategias de mercados el mensaje ocupa ir de casa en casa de corazón en corazón para que sea eficaz el mensaje del Señor tenemos que tocar corazón por corazón uno a uno aunque cueste más trabajo aunque sea más tardado corazón por corazón a través de sonrisa tras sonrisa que cosa más hermosa es transmitir el mensaje de Dios a través de tocar los corazones y que precioso es ver aquí como el Señor toca los corazones del joven a través del joven con sus mismas cosas y juegos y palabras dinámicas cantos de todo Dios habla también a través de los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes y Dios bendito sea los atrae hacia él porque los quiere tener cerca porque quiere decirles que nos ama que nos abraza que quiere estar en sus corazones que quiere hacer que sientan el fuego del amor de Dios que nos sentimos en el corazón y que nos impulsa y que nos levante que nos lanza a ir a todas partes por eso dice el Papa con tanta fuerza no tengan miedo y se lo dice a los jóvenes no tengan miedo levántense bajos vayan no tengan miedo y lo dice más fuerte no tengan miedo de entregar su vida a Dios eso dice el Santo Padre a los jóvenes y como como tener miedo de esta aventura tan preciosa de jugarse la vida por lo que uno ama por lo que uno cree por lo más grande y más valioso que uno lleva en el corazón como tener miedo de entregar la vida a Dios y decirle al Señor aquí estoy hoy Señor voy contigo vamos juntos Señor que cosa más hermosa es ir caminando llevando ser portador del mensaje de Dios para los demás que cosa más hermosa el Señor asoma a ustedes este regalo este mensaje el Señor quiere enamorarnos el Señor quiere llenar su corazón y abrazar su corazón así de amoroso es el Señor hoy dice en la primera lectura alégrense 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 ¿por qué? ¿cómo? alégrense porque yo estoy aquí para consolarlos para abrazar su corazón para amar su corazón para llenarlo de mi dulzura de mi ternura de la miel de la miel de Dios siéntanse amados todos por el Señor así como son así como están siéntanse amados por Dios Dios los envuelve con su ternura para que se vuelvan transmisores de la ternura y de la piel del Señor para los demás déjense envolver por el amor de Dios por la dulzura del amor de Dios y ser esos apóstoles del Señor alamados a Dios por ser tan bueno por ser tan grande por ser tan hermoso por darnos tanta belleza y tanto cintamos el amor de Dios hermanos para así poder transmitir el amor de Dios a todos nuestros hijos que se sientan los ponemos los ojos